Hola Pica, soy Alejandra y soy de la Revolución Jigote. Hoy día he ayudado al vivero de los jigotes, he plantado semillitas, he llevado en la carretilla plantines. Hicimos una petición para que puedan donarnos bolsitas de leche y lo que hacemos es lavarlas bien, las cortamos, les damos la vuelta y después las doblamos y las perforamos. Algo importante, si quieren hacer esto en su casa, es que la bolsita tiene que tener perforaciones bien cerca de la base para que drene el agua que queda en la parte de abajo y otra en la parte que está un poquito más arriba. He rellenado los plantines con tierra, con abono. Aquí ya tenemos los plantines separados, tenemos el guapurú, tenemos el toborochi, el tajibo blanco, el jorori y el cirari. Después de que crece, después de un tiempo, pueden colocarlo en su acera, en algún área verde, pero siempre considerando que sea de un tamaño adecuado para no perjudicar, bueno, para no dañar el tendido eléctrico y tampoco que la plantita sufra porque la tengan que podar o hacerle malas podas. Me gustan las plantas porque dan comida, dan sombra, dan vida, también sirven para jugar. Más bien invitamos a que visiten la página de Facebook que es Revolución Jigote y van a encontrar el calendario de Jigote. Los plantines se van a utilizar en los diferentes espacios públicos y más bien esperamos su participación de todos ustedes.